Ahora sí, estamos nuevamente con el Dr. Treco. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Porque la gente, en realidad, cuando aparece en este tipo de situaciones, aparece la duda a los dos lados. Por un lado, uno que dice, ya están exagerando un poco. Y del otro lado, nos están guardando información. Ni una cosa ni la otra. La única verdad es la realidad y la va a contar el Dr. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en Villa María con la variante africana? Bueno, la realidad que nosotros hace aproximadamente ocho días recibimos la notificación de que en un colectivo que había pasado por Villa María viajaba un paciente Omicron positivo y que nueve pasajeros habían descendido en la ciudad. Seis de ellos son villamarienses. Inmediatamente fueron captados, aislados, testeados. Están con protocolo de seguimiento diario, telefónico. Cada 72 horas se les hace un control clínico, un test de antígeno rápido y un test de PCR. Estos individuos están totalmente asintomáticos. Y había tres que eran turistas, que nos costó ubicarlos. Necesitamos ayuda de policía de provincia, policía federal, de la gente del Ministerio del Interior de Nación. Los hallamos. Tardamos entre 24 y 36 horas. Se ubicaron esas tres personas. También todos están asintomáticos y son negativos. En realidad son nueve personas que han sido contactos estrechos por viajar en colectivo desde Buenos Aires. Iban con destino a Córdoba. Y están todos asintomáticos y con todos los test negativos a la fecha. Entiendo que esto responde a los últimos positivos de lo que es justamente los contactos de la fiesta de egresados. Usted me corrige. Exactamente. Claro. Entonces dan los positivos y cuando le hacen la consulta, resulta que, claro, había viajado en colectivo, un viaje largo, Buenos Aires-Córdoba, y los que bajaron en Villa María. Me imagino que habrá sido la búsqueda en general de todos los pasajeros. Pero también lo que responde para usted. Usted me dice que hubo que comprometer policía de la provincia, federal, todo, en la búsqueda de las personas. Si algo nos va a dejar como enseñanza esta situación que estamos viviendo, es la posibilidad que hemos tenido de trabajar en conjunto de los distintos vestamentos del Estado y los privados. Es un trabajo en conjunto. Yo esta mañana hablaba con un infectólogo de un sanatorio privado sobre cuál era la realidad. Y, bueno, entre los dos llegamos a la conclusión que algo que ha sido muy positivo es la permanente comunicación que tenemos entre todos los grupos y el trabajo en conjunto que venimos desarrollando. Ahora, frente a esta realidad, ayer lo hacíamos referencia a la contagiosidad y el nivel que sube, y muchísimo más que la variante Delta. Digo, ya con la variante Delta teníamos un problema, con esto tenemos un problemón por la cantidad de contagios. Sí, en realidad es mucho más fuerte y mucho más rápidamente progresivo. Hemos visto el crecimiento. Nosotros hoy, a día 15, a mitad de mes, ya tenemos más casos que el mes pasado. Y el 95% del virus circulante en este momento es Delta, pero viene creciendo micrón rápidamente. Acá el tema es que, digamos, tiene un virus con una alta contagiosidad que parece ser que los vacunados tienen una evolución aceptable, pero los no vacunados no están así. Por eso es tan importante, e insistimos, con el tema de la vacunación. Hoy nosotros, con el tema de la descentralización, en cada uno de los 13 CAPS de la ciudad se han vacunado aproximadamente, promedio, 90 personas. Y en la asistencia pública se han colocado unas 600 vacunas. Un tema que a mí me gustaría aclarar para que les quede a todo el mundo claro. Hoy yo no tengo ninguna vacuna puesta. Supongamos que yo no tuviera ninguna vacuna puesta. Y me quiero vacunar, no tengo que esperar ninguna notificación. Me presento en el CAPS más cercano y voy a ser vacunado. A los 21 días, sin que nadie me notifique, voy por mi segunda dosis. En el mismo CAPS, o si el CAPS por esas circunstancias no tuviera la vacuna en ese momento, se dirigen a la asistencia pública. Si en el CAPS no está la vacuna, pero están las vacunas en el CAPS, y le colocan la segunda dosis. Y al quinto mes de esa segunda dosis, sin esperar ningún tipo de notificación, también uno puede ser vacunado. Inclusive, le digo más, nosotros estamos vacunando gente que es de la ciudad de Villamaría. Tenemos un atraso con las segundas dosis, hay gente que no ha concurrido a recibir su segunda dosis, por lo cual hemos hecho listados y los tenemos ya geolocalizados, y estamos empezando a llamarlos por teléfono a la gente. Porque nuestro objetivo es entrar en el otoño del año próximo con más del 95% de la población, o 98% de la población con las tres dosis colocadas. Eso sería ideal. Doctor, hablando de las vacunas, si llega alguien de la región, X localidad, viene a Villamaría y dice estoy en Villamaría, me quiero vacunar aquí porque en mi localidad no hay vacuna, o porque simplemente lo agarró unos días en Villamaría y quiere vacunarse. ¿Puede hacerlo? Muy buena pregunta. Nosotros lo vamos a vacunar, porque el problema del coronavirus o del COVID es un problema global. Es un problema de todo el país y de todo el mundo. Entonces, la estrategia tiene que ser global. De hecho, las Naciones Unidas y la OMS están tomando cartas en el asunto para empezar a vacunar países como los países africanos, que llegan a tener el 2% de la población vacunada nada más. O sea, acá, para terminar con esto definitivamente, necesitamos vacunar a toda la población mundial. Así que cualquiera que llegue, inclusive nosotros estamos pensando para el prepeña y durante la época del anfiteatro, vamos a tener un puesto de vacunación y vamos a vacunar a turistas que les toque su tercera dosis, segunda dosis o que decidan vacunarse por primera vez en ese momento. Atención la gente de la región, si hay algún inconveniente en alguna localidad con las vacunas, se vienen a Villamaría y no va a haber ningún problema para que lo vacunen porque hay vacunas suficientes para todo. Así que dejando cierta tranquilidad, porque en algún momento seguramente va a llegar esta variante hablando de Omicron a Villamaría, hoy tenemos que decir de que están las personas aisladas, los que han sido contactos estrechos por haber viajado en el colectivo con esta persona de Córdoba, pero no hay ningún positivo entre ellos en Villamaría. Ningún positivo. O sea, hoy me llamaron de varios medios a mí para consultarme si había un brote. No, no. Casualmente todo lo que hicimos es para prevenir que ocurra un brote y bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo. Lo mismo con los viajes de estudio. Nosotros estamos testeando a los chicos cuando se van y los vamos a volver a testear cuando vuelven. Porque la idea es tratar de evitar que este virus tan contagioso se introduzca tan prontamente y cuando ingrese tengamos más gente vacunada todavía. Ahora, retardarlo lo más que pueda. Pensar de que la variante africana no va a entrar a Villamaría es una quimera, ¿no? No, totalmente. Lo podemos retrasar, pero en algún momento como el Delta va a entrar y como cualquier variante. Acá lo importante destacar es que el virus donde más cómodo se siente es con los no vacunados y donde más tiene la posibilidad de cambiar su código genético o las proteínas y mutar. Y esas mutaciones hasta ahora nos han ayudado porque han generado virus más benignos, pero no sabemos en el futuro qué puede pasar. Por eso insistimos, yo particularmente y el equipo, todos tenemos el mismo discurso. Aquel que todavía no se vacunó, piense en los demás y que piense que este año en la ciudad de Villamaría, yo ayer estuve reunido con las 16 vacunadoras, que son unos personajes, ¿no? Ellas han puesto 200.000 vacunas este año y no hemos tenido una sola complicación. 200.000 vacunas que son 160.000 o más de COVID más las 40.000 que correspondían de programa. Y no ha existido una sola complicación ni aguda ni crónica que pudiera relacionarse con la colocación de la vacuna. Increíblemente hay gente que todavía va por la primera dosis. Esto también está pasando, ¿no? Exactamente. Hoy el 10% de los vacunados eran primeras dosis. Ahora, ¿se ha notado que con lo que ha pasado con esta variante y todo el efecto en Córdoba y los medios de comunicación mostrando todo lo que está ocurriendo, es como que ese relajamiento ha cambiado y la gente está yendo más a vacunarse? Sí, está yendo más a vacunarse, inclusive está yendo más a consultar. Son muchos los llamados telefónicos. Entonces, acá no tiene que haber dudas. Cualquiera que tenga síntomas, con dos síntomas, que inclusive puede no ser fiebre, un simple refrío, que vaya a testearse. Nosotros lo que estamos esperando, seguimos testeando donde hay reuniones masivas, como canchas de fútbol, lugares de boliches, lugares donde se encuentra mucha gente, porque la idea es pesquisar el virus lo antes posible. Claro. El temor de algunos dice, no me voy a testear porque voy a quedar directamente aislado. De no ser contacto estrecho, la persona testeada no queda aislada, ¿verdad? Totalmente, totalmente. No queda aislada, no. Claro, porque vienen las fiestas y además uno dice, uy, tengo un pequeño refrío, si me llego a testear, me van a decir que tengo que aislarme. No, no es así, a menos, obviamente, que haya un contacto estrecho de por medio. Bueno, tenemos las fiestas de por medio, es a cuidarnos todos. A cuidarse mucho. Hoy el estilo de vida, que es el principal determinante de salud, nos dice que tenemos que mantener el distanciamiento social dentro de lo posible, no nos reunamos tantos en las casas. Tratar de ser la familia chica que se reúne. Y bueno, el lavado de manos y el uso de tapabocas cuando estamos en lugares cerrados o en ambientes abiertos donde hay mucha cantidad de gente. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias por haber venido, porque de esa manera desandamos de otra manera con la credibilidad que usted tiene. La gente seguramente se queda más tranquila, por lo menos con esta noticia que, por un lado, generaba temor, uy, hay lados por la variante Gómicron en Villa María, y por otro lado, la tranquilidad de que hasta ahora son todos negativos. Muchas gracias, como digo siempre, por la invitación. Para mí es un gusto venir a esta que es mi casa.